¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh! ¡Adiós! 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 ¡Ya-ya! 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 ¡Ya-ya-ya! Capek, May. Caya detikan ketoprak lagi romantis. Sehingga sepulteran Panji Asmero bangun. Dewi Sekartaji. Upomo Sinetron. Sinetron Micha Andin. Andin. Aku Aryo Penangsang. Ya, Dewi lakukan itu. es y dos tibia por aquí en el EBS de la ikatan en la ikatan de las y la de la ikatan cinta antara alzi dan anu albibaran pipi Tomás' tan poco más romantis uno sealikmitu ¿Todo lo que tú quieras ver con el Espíritu? ¿Qué? 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 ¿Aldibaran? ¿Qué? ¿Romantis? ¡Aldibaran. ¡Jaran. ¡Jaran, barran, al jaran! ¿Qué? ¿Same en un drodo? ¿Todo más? ¿Same en un drodo? ¿Qué? ¿Lo ena creche? ¿Qué piñe? ¿Conocí, piñe, 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 piñe. ¿Todo lo que hará poco tiempo en la buena? ¿O hará poco? ¿Como no hape, ese que piñe. Hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver. No quiero karaoke. Ya, es que karaoke. Ayo, iyo, enganyo. Sabdo. Sampai en lo que? Sampai en lo que se me encanto. Yo. Ayo, ¿sabes? Sabdo, ¿pa? ¿Puedo hacerle unirro? ¿Cuándo? ¿Puedo hacerle unirro? la ya y el la y la y i I No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.